¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales comparativas. Es la octava edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web. ¡Comenzamos! Las oraciones subordinadas comparativas expresan una comparación entre dos aspectos. Están subordinadas al adverbio intensificador, es decir, a tan, tanto, más o menos. En este sentido, a la oración subordinada comparativa se la denomina segundo término de la comparación. Las oraciones comparativas pueden ir introducidas por la conjunción que, en correlación con los adverbios más o menos, y mejor o peor. Por la conjunción como, en correlación con tan o tanto, o por la preposición de. Vamos a ver una serie de ejemplos de todos estos rasgos. El pueblo es tan bonito como me imaginaba. Aquí se comparan dos aspectos, dos términos, el rasgo de bonito con lo que se imaginaba el hablante. La comparativa como me imaginaba está subordinada al adverbio intensificador, tan. Llegó tan pronto como nos anunció. En este caso, se comparan dos aspectos, dos términos, que son el hecho de llegar pronto con el hecho de que el hablante lo anunciara. La comparativa como nos anunció está subordinada al adverbio intensificador, tan. Lee tanto como puede. Aquí se comparan dos aspectos, dos términos, el hecho de leer con el hecho de poder. La comparativa como puede está subordinada al adverbio intensificador, tanto. Tiene más problemas que días tiene el año. En este caso, se compara el número de problemas con los días del año. Este libro es mejor que el que leímos el mes pasado. Aquí se comparan dos libros. Esa chica es más lista de lo que creemos. En este caso, se compara lo lista que es la chica con la idea que se tenía de ella. Todas estas subordinadas comparativas, como las demás circunstanciales, realizan la función de complemento circunstancial del verbo principal. Ahora bien, es muy habitual que en el segundo término de la comparación no aparezcan todos los elementos de la oración. Es decir, este segundo término de la comparación puede tener el hirido, omitido o elíptico el verbo, el predicado o parte del predicado. Es tan atrevido como tú eres atrevido, diríamos. La literatura española es tan interesante como la inglesa es interesante. Según el profesor Leonardo Gómez Torrego, para estos casos, algunos gramáticos analizan el segundo término de la comparación cuando no aparece el predicado no como una oración subordinada, sino como una construcción conjuntiva comparativa, ya que oraciones como es tan alto como tú eres alto, no parecen gramaticales. Nos dice el profesor Leonardo Gómez Torrego. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias!